A mí me parece que tú tienes de verdad que se involucrar con los problemas, con la problemática, con el caso en sí, con el problema. Diferente de estudiar alguna teoría y todo, es casi que vivir el caso realmente. Y cuando se tiene que debatir con otra gente de un nivel muy bueno, tienes que prepararse muy bien. Entonces, me parece que es una metodología excelente, me gustó bastante. Sí, había de todo. Era tensionante porque yo cursé Linaldi con 36 años y me sentía un niño que cuando no hacía la tarea, cuando no estudaba, no preparaba bien el caso, era bastante... la forma era interesante en ese aspecto. Todos sentimos bastante presionados, sentimos un poco como la infancia y esto era interesante. Lo que hacía que nosotros teníamos que estar estudiando bastante. Yo creo que fue la época que más leí en mi vida, fueron dos años de bastante leitura, bastante cultura. No.